La clave es haber empezado hace mucho tiempo en la casa ¿Cierto? Cliente por cliente, ¿Cierto? Esa es la clave Y después cuando tú sales al comercio ya establecido Es que traes toda tu gente que me siguió por año en mi casa ¿Cierto? La tecnología es indispensable, si no, no puedes tú trabajar Todas estas cosas lindas que se hacen aquí Es porque hay tecnología, otros productos Si tú te quedas atrás, no ven ¿Cierto? Hola, buenos días ¿Qué pancito lleva? Tiene que insertar el billete en la parte de arriba El billete estiradito, por favor La máquina, la nueva, ha sido lo mejor una de las cosas buenas que ha llegado aquí Sale más rápido, el trabajador no manipula la plata O sea, no toca el dinero Y lo echa directamente el comprador a la máquina Y le da el vuelto Entonces hay seguridad en la plata Y seguridad que el trabajador no tome la plata Para que no contamine Porque es delicado, ¿cierto? Y ahí va un orden Y más rápido va Mucho más rápido Tú cargas la máquina con todas las monedas, los billetes, todo Ni un problema No te da un problema Es súper rápido Mira, encuentro que la máquina que trajeron aquí donde la tía Lucy, donde yo vengo hace mucho tiempo Es maravillosa Me gusta mucho el sistema porque habitualmente esta panadería tiene mucho flujo público Entonces esto hace que sea todo más rápido, más expedito A mí como cliente me da mucha más seguridad entrar a un lugar donde está automatizado el sistema de panadería Uno no se demora más de 30 segundos en hacer el pago Así que absolutamente recomendable Creo que todos los negocios de Santiago debieran tener esto porque es maravilloso El sistema es bastante amigable Bastante expedito, rápido Acá uno paga, ¿ya? Paga con sus billetes y sale prácticamente limpio ¿Ya? No hay ningún contacto con el cajero Este es el mismo cajero Es un sistema súper práctico, súper limpio Lo recomiendo completamente la verdad Porque es un sistema que la verdad es súper moderno Y la tecnología implementada de esta forma funciona súper bien Los dejo muy cordialmente invitados a conocer la pastelería Tía Lucy Que estamos en un barrio muy hermoso que es La Florida Y ahora vienen los huevitos de Pascua que son hechos exclusivamente en nuestra pastelería Por nuestros trabajadores Acérquense a los que no nos conocen Para que deleiten con nuestros productos que realmente son buenos Los dejo están Y ahora lo recomiendo